Salazar Vargas sí, Tamaldí de Dongo, Tamaldí de Dongo no, San Román Cáceres, San Román Cáceres nada, Cerencio no, Velázquez Tosquén. ¡Muchas mal! En consecuencia, el proyecto de ley número 3.924 ha sido rechazado y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 71. ¡Muchas mal! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!